El Comité de Patrimonio de la UNESCO inscribió este lunes 2 de julio al Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en su lista de patrimonio mundial, anunció la Organización Cultural y Educativa de Naciones Unidas. La inscripción del sitio mexicano fue adoptada en la 42ª reunión del Comité de Patrimonio de la UNESCO celebrada en Manamá, Bahrein. La UNESCO destacó que el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en la región mesoamericana, es la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica de toda América del Norte. La lista de patrimonio mundial de la UNESCO tiene 1,073 sitios inscritos en la actualidad y México, hasta el día de hoy con 34 enclaves, es uno de los países que más lugares tienen en la lista a nivel mundial y el primero de América Latina. Notimex.